de la exposición tabacalera que me quiten lo bailado tengo muy buen recuerdo especialmente de todo el equipo que la hizo posible desde las personas del ministerio hasta las guardias de seguridad los equipos de contaje y las conservadoras las chicas que eran el equipo pedagógico y sobre todo de toda la gente que varias ocasiones me encontré de asociaciones del barrio de colegio que como iniciativa propia habían ido a visitarla eso a mí me llenaba de felicidad y también a la comisaria y aunque ya